La cabala es eso, es un ritual, es puro corazón, puro sentimiento, puro amor. Antes de salir de casa, en un momento me besaba la remera tres veces. La tres veces no es algo caprichoso, la tres veces porque son tres puntos. Una de las cabalas que tengo yo es venir a la cancha. Venir a la cancha, cada vez que vengo a la cancha a River le va bien. Dar tres besos a la remera antes de venir a la cancha significa emoción, sentimiento, a la camiseta, amor, también al club. Además de eso tengo una bandera que la hice yo mismo, que tiene un trébol de cuatro hojas y dice mi nombre. Ya te digo, cada vez que vengo a la cancha nunca lo veo, pero siempre ganar. La cabalas es un deseo, algo mágico y un canino que le puedo dar al boys. ¡Gracias!